Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, sean bienvenidos todos, todos, todos porque el día de hoy tenemos otro videojuego latinoamericano y este videojuego se llama Storyteller no sé si eso se podría traducir como cuenta historias, cuentacuentos, si alguien que sea un crack en inglés me puede decir, por favor, gracias bueno, Storyteller, videojuego argentino, desarrollado por este señor llamado Daniel Benmergi y el distribuidor de este juego es Anapurma Interactive, es un videojuego que, a ver, estoy un poco confundido no sé si este juego ya salió para celular o para tablet, pero para PC todavía no ha salido todavía está en desarrollo y al parecer es posible que salga este año o el año siguiente ya que todavía no hay una fecha definida ¿Qué nos dice Steam sobre Storyteller? Bueno, dice que es un juego de puzzles que le permite a uno crear la historia, una historia, ¿no? Dice que tiene increíbles diseños y animaciones en formato cómic y permite jugar con una mecánica de puzzles única usa tu astucia para crear tu versión de los cuentos clásicos o experimenta para encontrar algo nuevo ok, ¿me gusta? me gusta como suena como suena la idea es tremenda vamos a ver bueno, aquí efectivamente nos sale el editor que es Anapurma Interactive Storyteller un libro sobre la creación de historias un artefacto ¿sí? artefacto, se puede entender esta palabra de Daniel Benmergi Jeremías Babini y Zipkse capítulo 1 amor y pérdida creo que se entiende como amor y pérdida capítulo 2 tragedias góticas capítulo 3 monstruos wow me salté demasiado no quiero no quiero spoilearme a ver en el capítulo 1 que habla de amor y pérdida hay algunas historias está primer amor corazón roto corazón sanado y drama capítulo 2 veneno amores trágicos asesinato asesino y bebida mortal y está el otro que se llama Genesis Drácula Crown Switzer uy corona ah, vuelvo y me salto caray bueno pues normalmente cuando uno lee un libro cuando uno lee un cuento pues comienza por el principio porque si no después no va a entender ni miércoles entonces vamos a First Love y ok dice Lonely Person First Love persona solitaria busca amor construye una historia que encaje con el título es como lo entiendo ¿sí? es decir persona solitaria busca amor entonces arrastra los personajes dentro del cómic tenemos a dos personajes Albert y Juliet ¿sí? entonces Albert pues aquí nos muestra el ejemplo de que Albert es el que debemos arrastrar entonces ponemos aquí a Albert persona solitaria y de nuevo Albert acá pero asumo que si Albert está aquí solo y busca amor pues hay que colocar a una Julieta ¿no? ahí lo encuentra encaja con el título oigan a ver hasta el momento la propuesta está muy buena pero buenísima porque abre un mundo de posibilidades a contar historias ya conocidas de una forma diferente o crear historias también nuevas de la nada ¿no? pero el estilo que tiene hace a este juego un juego también con un objetivo que podría ser educativo pienso yo a menos que los temas tratados también sean un poco más de adultos ¿no? esto pero ya estoy maravillado y eso que hasta ahora vamos en la introducción ok ya completamos el primer cuento y nos ganamos la coronita vamos con el corazón roto historia de un corazón roto entonces nos dan cuatro opciones aparte de Albert y Juliet está Grave que es como una tumba y Propose no sé qué es Propose pero según el dibujito de lo que veo ahí pues veo un corazoncito veo como un altar entonces podría pensar más bien que en Propose es como propuesta ¿no? como que le pide matrimonio podría ser obviamente si a usted le pide matrimonio no creo que el corazón esté roto a menos que usted esté casado por obligación entonces no no creo entonces vamos a colocar a Albert ah Albert ok parece que acá no puedo meter personajes tengo que meter es esto ok ah estos son los escenarios ok el primer escenario es como una iglesia el segundo escenario es un cementerio ok hay que montar también los escenarios o sea que chévere no solo los personajes los escenarios si en una escena está Albert con Julieta casándose pues en la otra Albert está vivo por ejemplo y Julieta estaría muerta historia de un corazón roto no qué maravilla de juego está genial en serio corazón sanado o sanador no sé corazón sanador bueno aquí nos meten un tipo llamado Edgar que tiene cierta similitud a Edgar Allan Poe no sé por qué Eleonora una mujer rubia y Ligeia qué nombre tan interesante Ligeia a ver nos dan también tres escenarios a ver dice un corazón es curado es sanado entonces podría ser similar a la historia anterior es decir Edgar y Eleonora se enamoran aunque esperen quiero hacer un experimento es obligatorio que los personajes cumplan con no sé encajen con algunas esto formas en que la sociedad ve por ejemplo el matrimonio el amor y eso porque por ejemplo vamos a hacer un experimento Eleonora y Ligeia se puede se puede amigos míos esto es maravilloso aquí es donde partimos hacer que los juegos sean inclusivos sin necesidad tampoco de forzar cosas de crear cosas que no esto lo hace maravilloso entonces Eleonora Ligeia se enamoran se casan pero resulta que Eleonora está bien pero un día Ligeia muere repentinamente no sé por qué la idea es crear las historias si ustedes pusieran a un niño a crearlas les aseguro les aseguro que les crean una historia a partir de esos tres escenarios muy 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 bien no obstante no obstante Edgar conoce a Eleonora la conquista y le devuelve vuelve a creer en el amor si oiga que chévere que chévere una de drama veamos todos los todos que everyone her bricks o sea todos tienen el corazón roto uy juepucha no como es esto a ver todos con el corazón roto esto está muy loco vamos a ver que pasa bueno alguien se enamora de alguien esta vez coloquemos de nuevo a Edgar y a Eleonora se enamoran después Eleonora queda viva Edgar muere cierto pero esto Eleonora conoce a Ligeia pero resulta que Eleonora se muere ahora y Ligeia queda viva pues ojalá no les pase por favor obviamente es algo delicado entonces resulta que uno de ellos revive quien se murió primero Edgar Edgar revivió pero pues también se dio cuenta que Eleonora pues ya estaba muerta claro entonces todos quedaron con el corazón roto es triste pero está muy loca la historia le proponen a uno que uno de ellos revive entonces descubre que pues su amada también murió entonces que cosa tan loca ok completamos el capítulo uno no este juego está una maravilla realmente estoy admirado por el trabajo de quienes estuvieron detrás de él de pronto no sé cuál ha sido lo que ha hecho que pronto se demoren en sacarlo pero es una maravilla de juego abre abre a la creatividad a muchas cosas bueno ahora esta historia se llama veneno entonces dice bebidas venenosas causan un corazón roto cierto es lo que entiendo entonces a ver de nuevo pongamos por ejemplo a Ligeia esta vez bueno mentiras a ver Ligeia Eleonora están enamoradas y resulta que no esperen como sería no no entendía aquí cómo podría ser digamos que Eleonora Eleonora se pregunta ¿qué? no no alguien tiene que crear la bebida cierto no también me dice que no con clic derecho puedo borrar una escena ok a ver no entiendo no me digan que esto sería como una historia de como de engaño a ver si Edgar resulta enamorándose también de Eleonora y ah si efectivamente Edgar está también enamorado de Eleonora pero Eleonora le dice que ella ama a Ligeia y entonces la forma de curar su corazón roto es tomándose un veneno yeah que genial estoy amando este juego bastante amores trágicos amantes trágicos dice doble auto envenenamiento esto suena como a Romeo y Julieta más o menos a ver primero escena de amor ah ya ya esta ya me la imaginé bien ya Edgar y Eleonora están enamorados pero 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 uno de ellos lamentablemente muere muere Eleonora entonces Edgar con su corazón roto se toma un veneno y pues se muere entonces por alguna razón del destino Eleonora revive pero este tipo ya se tomó el veneno hermano y entonces ella va lo busca y encuentra su tumba pues pues si su tumba porque murió y dice pues no vale la pena vivir y haber revivido y entonces se toma un veneno y se muere entonces pues curiosa historia pero ocurrió este asesino o asesinato no lo entiendo dice varón morder es que morder es como asesino pero como un asesino cuando es que un morder no es lo mismo que un asasin un asasin es como un sicario mientras que el morder es más como un asesino con otros objetivos dice varón asesina a Edgar creo que es como lo entiendo entonces asumo que si el varón asesina a Edgar es porque Edgar y Leonora están enamorados y el varón le dice a Leonora estoy enamorado de usted pero ella le dice no lo siento yo amo a Edgar mira esa naricita lo amo y entonces ah no pero y donde lo mata no 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 aquí tengo que quitar a Leonora y colocar a Edgar no mentiras si no es entera de Leonora que llama a Edgar pues madre y entonces aquí que como lo mata no entiendo o bueno ya se va a entender que lo mata y Leonora llora a Edgar sería no 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 así no es la historia ah sí esa es la historia varón mató a Edgar y ahí ya está el cuerpo de Edgar claro obviamente el varón que no lo va a llorar lo mató porque pues imagínense bebida de la muerte ahora también varón mata a Edgar pero parece que aquí la historia debemos alargarla entonces de nuevo pues como el varón mata a Edgar asumamos que Edgar y Leonora están enamorados claro está que a ver acá podemos hacer una versión diferente en la que Edgar en la que Edgar ama a Leonora pero el varón está enamorado no de Leonora sino de Edgar y como Edgar no le corresponde como él quisiera pues él mata a Edgar no mata a quien se interpone en su camino sino que mata a Edgar por no amarlo a él podría ser ¿no? vamos a ver entonces en otro espacio varón le dice a Edgar yo lo amo a usted Edgar pero yo amo a Leonora entonces no, no sé aquí cómo sería porque el veneno no se lo toma alguien no ah ok ahora sí mira aquí muestra que varón va a echarle a un a una bebida al veneno ah pero miren que aquí piensas en matar de todas formas a Leonora no me da la opción de que él decía a quien va a matar ok listo entonces si la idea es que él va a matar a Leonora pues la va a matar entonces bueno pues entonces hay una escena de bebida en la cual Eleonora ah no en la cual Edgar por error se toma el veneno que hizo Edgar wow miren lo que acabamos de descubrir aquí sé que algunas historias pueden usar menos viñetas y en este caso usamos menos viñetas para para completar la historia y qué interesante porque en mi propuesta o sea él quería matar a Leonora y yo podía haber colocado a Leonora morir y que después Edgar se matara porque indirectamente Varón mató a Edgar pero la otra sería que por error Edgar se tomó la veía que estaba destinada para Eleonora para que muriera ella entonces miren tan chévere bueno capítulo 3 Génesis dice la muerte la muerte de Adán y Eva wow listo ok a ver en el jardín del Edén está Adán y está Eva tan bonitos que los hicieron y resulta que a ver podría ser que bueno aquí también sería corta la historia porque aquí la la que la 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 serpiente provoca Eva pero vamos a intentar con Adán a ver qué pasa así también puede provocar Adán entonces lo provoca Adán él se come la manzana y pues digamos que Dios ve a Adán y lo juzga muere o bueno no sé parece que lo castiga pero no necesariamente lo mata pero y Eva entonces no sé cómo podríamos hacer que Eva también comiera la manzana aquí no pasa nada ah no ya 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 no no sería eso aquí Adán le debe proponer a Eva que coma también de la manzana ¿no? entonces en el jardín Adán le da a Eva no tiene que darle a Eva la manzana ah ok tentación ahora es Adán el que está ahí y le va a ofrecer también a Eva y entonces ahora sí llega aquí los puedo meter a los dos no solo a uno y después al otro ¿what? ¿what? y ahí lo juzgo a los dos ¡qué chévere! ¡qué chévere! ¡qué chévere! Drácula ¡uy! esta va a estar buena Cured for Vampiries no entiendo curado el vampirismo o sea ya era vampiro y se volvió normal ok entonces uy está aquí ya nos a ver Drácula a ver está en una cripta Drácula y ¿cómo es? ¿cómo es? ¡uy! ¡jopucha! a ver esto curado de vampirismo a ver entonces aparece Jonathan Jonathan asustado entonces no sé qué pasa a ver a ver a ver en la como que profesor a ver entonces Jonathan habla con el profesor profesor le dice que le clave una stack entonces llega la noche y Drácula aparece y Jonathan también ay y le y le chupó la what entonces de nuevo el profesor y Jonathan ya convertido en vampiro le dio ajo ok entonces esto no sé en la cripta de nuevo Drácula está aquí y el what ahora los dos están convertidos en vampiro ¿y Mina la puedo meter ahí? no 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 pero ya ella está normal esto entonces llega la noche no 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 como como hago como hago porque no 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 sé no sé a ver esto no me parece mejor la historia de la siguiente forma en una noche Drácula muerde a Mina y la convierte en vampira entonces el profesor le explica a Jonathan que está enamorado de Mina como matar al vampiro entonces Jonathan va a la cripta de Don Drácula y le clava la la que la estaca mi pregunta es ¿qué pasó entonces con Mina? ¿siguió siendo vampira o se curó el vampirismo? veamos ¿se curó el vampirismo? porque al matar al vampiro original la curó a ella ¡ah! qué chévere ¿no? qué chévere obviamente a esta historia se le pueden agregar otros escenarios donde él está enamorado de Mina el vampiro la convierte a ella y él por salvarla oiga qué chévere varias formas de contar las historias y vamos a esta de Crown Sweeter que no sé Crown es Corona ¿no? de Quint Marries o sea las Marries es el esposo de la reina ¿cómo es? bueno comencemos con una básica escena uy miren música clásica hay músicas clásicas en el juego no me ha fijado el varón y la reina están como enojados ¿no? entonces no 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 entiendo a ver la reina ¿qué es esto? ¿o no? no no si a ver el varón está enamorado de la reina y ya le rompió el corazón entonces el varón el varón se viste de dragón ajá y después vuelve donde la reina forma dragón la asusta se la lleva a una dungeon podría ser después se quitaría el traje y después la salva podría ser se enamoran pero ¿y el matrimonio? entonces no quitemos esta escena y traslademos esta escena aquí en la que el monstruo atrapa la reina aquí no hay nada aquí no hay nada aquí no hay nada aquí no hay nada y entonces este man deja el traje se quita el traje ahora sin el traje va y salva la reina y hola mi amor casémonos jaja muy abeja ¿no? ¿qué tal? y aquí nos dan como bueno esos capítulos los resolvimos y esto ¿qué son? como coronitas pero no entiendo 11 de 11 coronitas y de no sé cómo se llama este tipo de sombrero pero dice 0 de 7 no sé había algunas cosas secretas que damos que conseguir ah puedo conseguir ahora esos sombreros volviendo a contar las historias de otra forma a ver quiero ver eso dice dos corazones rotos ok aquí ¿qué hago? cambio la versión de la historia a ver dos corazones rotos entonces Edgar está visitando la tumba de no 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 tampoco a ver esto Edgar Amalia Nora pero Eleonora ama Ligeria y Edgar también ama Ligeria y entonces es como si un triángulo amoroso donde aparte que ellos dos se quieren Ligeria les proponía a los dos que los ame y ellos no entonces dos corazones rotos ¿no? una forma diferente contar la historia drama amor después de la muerte entonces amor después de la muerte entonces aquí cambia la cosa amor después de la muerte entonces Edgar Eleonora se aman por alguna razón Edgar muere y Eleonora queda viva pero también por alguna razón extraña Edgar revive Eleonora se enamora de Ligeria y Edgar va y le dice a Eleonora que lo quiere pero ella ya está enamorada de Ligeria no mentiras no entonces Ligeria se muere y como Edgar ya revivió pues Edgar vuelve con Eleonora ay no pero no no nos sirvió entonces no creo que esta historia la tenemos que cortar hasta aquí es decir ya o sea volvió Edgar y volvió a verse con Eleonora wow no amor después de la ah no ya entendí la historia a ver no nadie revive nadie aquí revive porque resulta que Eleonora también se muere entonces en el más allá ella se ve con Edgar si ven ese amor después de la vida ay que formas tan chéveres de contar las historias a ver en la amores trágicos acá sería doble doble B o sea doble doble auto bueno auto envenenamiento pero es la misma persona la que se envenena está muy loco a ver entonces la podemos dejar hasta igual que estaba él se enamora de Eleonora muere Eleonora él se envenena pero resulta que revive él revive él revive pero Eleonora ya murió se da cuenta que al igual ella ya está muerta ah no porque ya estaba muerta entonces no no a ver a ver Eleonora revive pero él ya está muerto o no no fácil pues él está muerto revive y volví se toma el veneno sí o sea no quería revivir está muerto pues no porque voy a revivir ya no tengo por quién vivir bebida de la muerte aquí dice varón asesina a la esposa al esposo spouse sí entonces en este caso sí logra su cometido que es matar a Eleonora ¿cierto? entonces Eleonora bebe muere no como es y después asesina aparte al esposo o sea se encuentra con él ah no o sea asesinó a ella y se queda con Edgar ¿what? a ver aquí nos dan uy la del Génesis va a estar muy interesante dice que esta nueva versión es indigestión ok eso significa que en el jardín Adán vuelve no pero aquí ¿qué? ¿cómo sería la escena de indigestión? a ver Adán se come la manzana después se encuentra con Eva no después Eva se lo encuentra después otra vez Eva se lo encuentra se come dos manzanas ah ok ok después Eva se sigue comiendo ya tres manzanas y claro le duele el estómago eso es claro es claro indigestión oiga que creativos ¿no? al principio uno piensa que solo se puede contar un cuento y al final miren como resulta transformándose los cuentos veamos la de Drácula me llama la atención dice el profesor Horrific es como no es en verdad como aterrado sino el contrario como admirado por el vampiro muerto entonces él habla con Jonathan pero el profesor va a la cripta de Drácula o Drácula va y lo visita no Drácula es asesinado por Jonathan y después el profesor le traen el cuerpo muerto de Drácula pero no 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 entonces a ver ¿será que digamos podemos decir que Jonathan mata a Mina por ejemplo? no a ver a ver no es que no sé como aquí digamos Drácula visita al profesor y no no sé no sé Horrific Horrific voy a buscar la palabra Horrific no parece que sí Horrific es horrorizado entonces no entiendo a ver de noche Drácula muerte a Mina después Mina muerte a John después en la cripta Drácula Jonathan Mina no después el profesor no se ve con con Jonathan después con Mina y después con Drácula la cara cambia según la no sé a ver a ver a ver entonces no el profesor le explica a Jonathan cómo matar a un vampiro pero resulta que Jonathan no mata al vampiro sino mata a Mina entonces el profesor después ve el cuerpo de Mina y se aterra claro está triste ok esa era la forma Crone el de la el de esta dice Rey Dragón ah pues fácil 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 aquí sería al revés la historia aquí sería al revés la historia el varón secuestra entonces a la reina después va y se viste después va y vestido así la salva y después se casa entonces queda como Rey Dragón eso estaba fácil eso estaba fácil y ahora completé 7 de 7 y 11 de 11 y bueno hasta aquí va la demo dice que la versión completa llegará pronto con más personajes configuraciones y sorpresas y pues que obviamente coloquemos el juego en esta lista de deseos de Steam para pues estar notificado notificándonos cuando salga miren todos los personajes como propuestos no que juego la verdad tan chévere lo espero con muchas ansias porque realmente está muy chévere muy bonito además miren estas ilustraciones tan maravillosas que tiene y todo y con este diseño del libro ay no que maravilla de verdad pues muchas gracias amigos por haberme acompañado de verdad prueben la demo está muy chévere y pues no olviden darle like amor a este video y pues suscribirse también comentar y pues nos vemos en la próxima amigos míos bye bye y